¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la segunda entrega de las pequeñas aportas, ya que por ahora hay dos y anunciaron hace unos años uno, pero no lo han sacado. Y en esto es cuando ganamos a Shell, un sujeto de pruebas, bueno, una sujeta de pruebas. Buenos días. Ha sido criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del Centro de Relajación Prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien, oirá un tono. Supone que... Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Ya está. Perfecto. Enfrente de usted, podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Se le va un poco. Hola. Vuelvo a la cama. Buenos días. Ha estado criogenizada. Nueve, 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 nueve. Nueve, nueve. Está llamada de cortesía. Hola. ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de cesar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. Tanto tiempo mirar, colchón. ¡A la mierda! Calma. Prepárate. Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. No te muevas. No voy a sacarnos de aquí. Esto puede que quieras sacar algo. Es solo un consejo. No hay nada de lo que haga la ruta. ¿Estás bien ahí abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? ¡Hijo de puta! La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, aférrate a eso que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas, acabas de saltar. Pero no importa. Di casa. Casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Sí, sí, sí. Pesos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por su avuesto, nadie me dice nada. No, ¿por qué deberían hacerlo? Un mube. ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Si cada uno de esos cubos es un cuarto de estos. ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí. Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? No, no, no. No, no, no. Este era que se veía. No, no hay nada. No, no. No, no. Escucha las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? No muertos. Vamos, que somos el único sujeto de prueba que es sobrevivido. Ya casi estamos. Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. Prepárate. Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. Aguanta. Aguanta. En el mismo principio es así. Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... No importa, ya lo descubrirás. En serio, agárrate esta vez. Ah, conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Te reviento. Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. Bueno, esto va a tener un tiempo empezando puzzles. Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Aquí se empieza en el 1. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Bueno, estos somos nosotros. Si os fijáis, ¿cuánto? Tienes maneras de buguearlo, pero bueno, de buguearlo. Aquí empezamos en el 1, de la misma manera. Vale, te lleva el cursor a la media de la pantalla. Bueno, en este juego es eso. Tenéis que ir completando los puzzles y se irá desarrollando una historia. Si sin recorrer un líquido por el cuello, relájese. Gracioso. Colócese en decúbito supino y presiones en las sienes. Vamos. Tan solo experimenta una insuad reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Ah. Vale. Bien. Estoy teniendo la suerte y vi no se oye tanta gente. Bien. 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 Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Vean todos los pruebas que están cayendo. Antes de volver a la criogenización, dovese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. No sé si que... lo siento pero esta vez se va a ver el maldito cursor porque parece que había una cuantía de carga y lo pone en punto cero. Pensa que es un cuadrante. Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente u otro órgano que sea incapaz o se niegue a enterrer... Pero se fijáis era una torretilla. Sí. No, polla. ¿Ves la pistola de portales? Ahí está. ¿Y sigues viva? Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva y te esperaré más adelante. Te esperaré. Te esperaré una hora. Después volveré y suponiendo que pueda encontrar tu cadáver, te enterraré. ¿De acuerdo? Genial. Ánimo. Nos vemos en una hora. Si no estás muerta. Gracias. Este juego tiene ese tono de humor que... A ver, a mí por lo menos me gusta. Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Ah, guay. Por aquí, aquí. Nada, ¿no? No, nada, no hay mono. Ah, bueno, sí, espera. Podemos crear otro portal si apuntamos bien. No, a ver. Nada. Entonces, pues nada. Sí, ya está. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. Bueno, a lo que os lo hayáis pasado, yo os digo que I Only Want You Gone, que creo que es como se llama el tema final. Es decir, eso no es un spoiler, eso no es música. A mí me encantó, además que se lo traducís gracioso, porque es hora de despedirse preocupando. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. ¡Gracias! Estos pulos ahora mismo son súper fáciles, luego veréis. Vale. Ok. Vale. Eso ahí. Me gustaría faltar... Vale, no, por ahí no era nada. Vale. Esto. ¡Ey, joder! Terminar aquí. Pues ahí. Ahí, perdón, perdón. Efecto. Impresionante. Dado que este mensaje está pregramado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Vale. Vamos, este juego tiene pechaz de... De cosas oculta es como esto. Unreason. Y ecuaciones, cosas así. O grabaciones ocultas. Si cogéis... El despertador radio, lo que sea eso. Aunque estaba en la frecuencia de 85. Y os lleváis hasta un punto en el juego. Empieza a dar... Un ruido que si os pasáis por un sintetizador de... De sonido... De sonido... Os... Os... Os daba un mensaje que... Tiene pecha de cosas. Subes de... Siguieron superficie blanca... Para... Estos, os... 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 Me ha dado todo. Me ha dado todo loco. Sí, llegaste aquí, pero después... ¿Quiere llegar hasta ahí? Ahora sí, pero, pero, eh... Ay... Tendría que llegar hasta ese. Yo soy gilipollas, no os preocupéis, vamos a ver, que me va a decir lo del juego, nunca que llegue a pasármelo, pero mi hermano sí, y bueno, sé cómo se hace el final, a ver que van evolucionados los pulis y van a ir yendo, muerando así y demás, y pide sincronización y este es uno de los... Vale. Vale. Lo que os decía, este es el juego que yo recomiendo para... para jugar en cooperativo, está muy muy divertido, en serio. Vale. Vale, pero hace falta el otro... Si, el otro 3. Ok. Creo que voy a ponerlo ahí, al resto. Hay unos puzzles de los que me acuerdo y otros de los que no. Yo os lo digo. Bien hecho. El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada, no está solo o sola. Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar. Los núcleos de personalidad son el núcleo con el que me hemos cruzado, pues, más o menos. Tampoco quiero desvelaros mucho, porque este juego empieza la historia muy, muy rápido. Es decir, yo no puedo hacer lo de mi vídeo de 40 minutos. Y lo dejaré cuando empiece una base. El siguiente juego aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. Vale. Ok, eso está ahí. Eso está aquí. No voy a la mierda. Venga. Bueno. Perfecto. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro. Y el futuro empieza con usted. Si. Vale. El portal ha caído. Solo la marca o algo. Abajo. Si. Vale. Ahí. Bien. Ahora necesitamos lanzar el juego, pero hasta donde vamos. Bueno. Ya hemos vuelto, se que cerró por ahora y ardiendo el juego. Derecho de grados. Pues si. Bueno... Ya hemos vuelto. Se me cerró por la piedra del juego. si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización bienvenido la experimentación es el futuro y el futuro empieza con usted efectivamente porque es el único que ha llegado después de todo esto vale con eso ok ahora editar ese voy a quitar la musiquita se pone voy a poner el cubo por si acaso un momento cinético no vale pues entonces si hay que hacer allí no me jodas si hay que hacer una manera de que un cubo no vale 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 soy especial No, no, no Vale También has visto tener un humor que dices tú, mira Creo que se venían a los pájaros Vivo en un barrio en el que hay pájaros Mucho Para conservar energía necesaria para los protocolos de pruebas principales Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política A ver Sí, estás ahí Genial, encontraste una pistola de portales Ya sabes, esto prueba que a fin de cuentas La gente con daños cerebrales son los auténticos héroes No es así, unos valientes Escucha, tengo que contar Es bastante serio Québrón Me dijeron que jamás, jamás, jamás Me desconectase de mi rail de gestión o moriría Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para acogerme, vale En el remoto caso de que No muera en cuanto me desenganche Ah, mira A la de tres ¿Lista? Uno Dos Tres Alto Demasiado alto ¿No te parece? Bien Parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? Uno ¡Cogerme, coge! ¡Au! ¡Au! ¡No! Estoy muerto ¡No estoy muerto! ¡Ja, ja, ja! No, tenemos una batería Echúfame a esa toma de la pared, vale Te enseñaré algo Te va a encantar Ah, sí Sí, no puedo hacerlo si estás mirando En serio, no bromeo ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta ¡Panel secreto! Que he abierto mientras estabas de espadas Recoge en marcha Fíjate Sin un rail que nos marque el camino ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos Ahora que lo pienso ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el rail Oh, no Sí, hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares De verdad La voz que le he postado estos retitos Me da una pena Pero Me da más pena el inglés Porque se pone I don't hate you Y cuando te ven Y no la hace ¡Aaah! Esto me va a dispararte Y el juego es súper gracioso Y además Los puzzles van evolucionando Y cada vez te van pidiendo más Que en verdad El juego es muy completo Y está mucho mejor Para los dos De verdad Creo que debo ponerte Al corriente de algo ahora Para poder escapar Tendremos que atravesar Su cámara Y probablemente nos mate Si está despierta En cuanto lleguemos a su cámara Y se despierta No quiero hacerlo No quiero entrar No, no entres Está desactivada Sí Podremos respirar Tranquilos Está desactivada Ahí está ¿Qué creación más abominable? En serio Una auténtica psicópata ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído Aparentemente el humano escapó Y no se le ha vuelto a ver Durante mucho tiempo No ocurrió absolutamente nada Y en fin Ahora estamos nosotros aquí Escapando Esa es más o menos Toda la historia Ya estás al día No toques nada ¡Salta! Ahora que me fijo bien Hay bastante ¡Aaah! No he salido volando Sí que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido ¡Ah! Acabo de mirar abajo No lo recomiendo ¡Ah! Lo he vuelto a ver La hostia La sala principal de interruptores Busca un interruptor Que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar El interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo Que no diga cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno, mira otras cosas Pero tú me entiendes ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces ¡Hágase! La luz Eso era Dios Es una cita Anda Fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Mientras no empiece a subir Vamos Cápsula de escape Pues que está subiendo Vale Está bien No te preocupes Lo tengo Lo tengo Esto debería acelar No Esto lo acelera Hijo de puta Encendido iniciado Tranquila Vale No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya Tiene contraseña No 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 ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conoces? Cuánto tiempo. ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes, porque me mataste. ¡La mataste! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia, un monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. Bueno, hacer este burle ya lo dejamos, ya que a partir de aquí empieza la historia, ya empiezan a contar cosas, empiezan a pasar otras cosas, ya empiezan a desarrollarlo todo. Y como he dicho, yo prefiero enseñaros un juego que vosotros lo podéis por vuestra cuenta y que lo busquéis en Instangaming que estaréis viendo por ahí el enlace, ya sabéis. Ya estamos, la sala de incineración. Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres en la cadena, como en los cifros tiempos. Si veo un cubo rosa que va cayendo con un brazón, cubo de compañía. Así, bien, tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Eh, soy blanco, cabrón, ahora. Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude, me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. Sabes, si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. ¿Por qué hemos venido? ¿Por qué hemos venido? ¿Ya me he perdido? A ver. Hay veces que no proyecta por la cara y me da más rabia. Y ahora, ¿has visto? Y se le alcanzó eso. Vale, entonces lo puedo ir. ¿Por qué esto no es circular en ese? No. No, no es. No, no. Ok. No, no, no. Te lo quitaré de en medio. Este sitio es una verdadera ruina. Lo importante es que has vuelto conmigo y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. Dos tiene un humor que toca entre negro y verde. Verde, bueno, negro y... Un negro. Vamos, ya lo he dicho. Tenemos toda tu vida para torturarte y después me dedique a revivir muertos. Así que... Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba que destruye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. Va. Ok. Vamos a poder romper las cámaras. No sé qué a ver, jodillo. Vale. Esto voy hasta aquí. Lo que me interesa es que dé ahí. Así que aquí arriba hay algo. Vale. Vamos. Bueno, después hay unas bolas que van rebotando por el mapa. No por todo, sino tienen un recorrido en plan pa, 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 pa. Tienes que ir rápido para pasar. Hacer que pasen para otro lado para romper algo. Cosas así. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio... Ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. Debería haber uno en el rincón. Yo no sé. Me tiene el rincón. Tiene el rincón. vale con esto voy a redirigirlo como te guste y lo sueltas ahí no hay que ponerlo más grande esta es naranja, vamos a ponerle el azul debajo ya está, ahora ponemos aquí eso, y como sigue siendo un cubo tiene peso aquí tienes los resultados y que es una persona horrible es lo que dice, horrible y ni siquiera investigábamos eso bueno, vamos a dejarla aquí ya que a partir de aquí de verdad empiezan a pasar ya muchas más cosas que es gracioso, el juego está muy interesante son unos puzzles que poco a poco van a ir poniendo a prueba son de verdad un montón de chistes, frases te van a recordar cosas del 1 también que son como mini spoilers, así yo recomiendo una de dos o es al 1 y después al 2 que es lo más recomendable o jueguéis el cooperativo del 2 con un amigo y os lo vais a pasar de putísima madre porque es una pecha de rey así que muchas gracias por ver este vídeo ya sabéis que podéis encontrar en la descripción mi link de instant gaming para comprar este juego y muchos más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora y estamos en el próximo vídeo aquí estábamos Gracias.